y hola amigos como estamos hoy día le tenemos un nuevo videito de cómo modiar coche de una manera fácil sencilla y pero si vamos a necesitar la ayuda de un amigo a ver yo ahorita voy a invitar al amigo y lo que vamos a hacer es un proceso demasiado fácil lo que vamos a hacer en esta ocasión es primero necesitar un coche en la cual tú desees modiar y lo que vas a hacer es destrozarlo ver yo me voy a aventar aquí 1 2 3 y 4 para que se destroce de buena manera me voy a poner para eliminarme también yo y no tener policía y así evitamos todo eso es lo primero que tenemos que tener bueno que hacer eliminar el coche destrozar el coche que tú desees modiar el coche que tú desees modiar lo tienes que tener aquí en post mutual a ver por su mutual a ver señora becker por favor señora becker aquí hemos mutual no tienes que tener para listo listo para modiarlo ya que yo he visto un vídeo una publicación en twitter que habían dicho que había para habían marchado el día de hoy lo de modiar coches y bueno yo se lo traigo el día de hoy para que vean que este vídeo funciona yo anteriormente se lo traje y fue una de las de las más fáciles que salieron en ese momento eliminando el coche y ahora lo que vamos a hacer es traer un vehículo en la cual tú desees pasarle la pintura es decir todo la pintura la pega bueno pegatina nos sale pintura nacarado rines todas las modificaciones que tenga el vehículo en el nuevo que tú desees modiar a ver vamos a buscar un vehículo a ver un vehículo en la cual nosotros deseamos pasarle todas las modificaciones a ver que en esta cuenta no tengo muchos vehículos muy buenos con villamos odiados y es un poquito que se me puede complicar bueno vamos a tener el 8 11 sin toldo vamos a traer el 8 11 en la cual es un vehículo modiado que yo tengo y este vehículo lo vamos a modiar toda la pintura que tiene este vehículo los rines va a pasar al vehículo que yo he destrozado que sería el kuruma el kuruma va a hacerse modificado por este vehículo y ahora lo que vamos a hacer es ingresar al club de coches ls e invitar al amigo que también si el amigo quiere modiar si el amigo quiere modiar lo puede hacer igual destroza el coche que él quiere modiar y trae un vehículo que desee ponerle la pintura pero ya estamos en la en lo que es el club de coches ls si no le doy muchos requisitos que vamos a necesitar es porque el buqueo es demasiado fácil y no se requiere más de lo necesario solamente que vamos a realizar es que el amigo o tú da igual tú lo envíes y tú lo envías o el te lo envía lo que va a hacer es para el club de coches ls y venimos a rancones o carrera corta él lo envía o tú lo envías es igual ya me lo envío y lo que vamos a hacer es aceptar y esperar que recuerdos que transcurran los 28 segundos que es para la actividad aquí muera el amigo está también con su otro coche que va a modiar miren este sería su coche que él va a usar para modiar el coche que él desea ya anteriormente él hizo los mismos pasos de destrozar su coche y aquí solamente hay que esperar que inicie en la carrera es fácil hoy día jueves después de la actualización probando los bugueos tanto como duplicar hemos hecho uno de duplicar en el vídeo anterior las ubicaciones para la nueva m16 y también ahorita modiar porque dijeron que estaba parchado han publicado por twitter que a bien lo habían parchado y lo que vamos a hacer aquí es vamos a leer panel y nos vamos a suicidar aquí vamos a leer panel y nos suicidamos apenas inicia la carrera panel nos suicidamos fácil sencillo nos suicidamos el amigo también tiene que suicidarse ojo miren ahí miren todo lo que me está pasando a mí el amigo también en la pantalla de arriba miren también tiene que suicidarse ok ahora lo que vamos a hacer es con este vehículo vamos a tener que venimos detrás del club de coches ls tenemos con un río una una parte en la cual vamos a tener que uno también tener puesto ya lo de todo de morse mutual para podernos lanzar al lago ya que vamos a tener arriba miren en la parte de arriba en la mano izquierda tenemos ya el vehículo que deseemos recuperar aquí importante vamos a ingresarnos al lago y el vehículo tiene que destrozarse y apenas ya no se puede avanzar y va a salir una pantalla ploma al momento que te salga la pantalla ploma tú vas a cambiar x 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 sin parar ojito vamos a hacer el método nos ingresamos al lago cuando nos salga la pantalla ploma hacemos es para mirar x x x x en la alerta de arriba del vehículo a ver aquí x x x x x x x x x apenas te salga la pantalla ploma vamos a cambiar x x x x x sin parar y miren tenemos curva modiado y lo que vamos a hacer es que el amigo también lo modé vamos a la pantalla de arriba tienen que tenemos aquí la otra pantalla del amigo ya está con el vehículo y va a llamar amor mutua es lo mismo que le estoy explicando los dos tenemos que hacer el mismo proceso para poder modiar el vehículo que ustedes deseen los dos tienen que hacer el mismo proceso igual cuando te salga la pantalla ploma es para espamear x x x sin parar aquí el amigo está haciendo el mismo proceso apenas la pantalla ploma a ver x 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 sin parar y debería ya modiarse el vehículo mire un phaser este sería un phaser y ahora lo que el amigo tiene que hacer a ver aquí para que nosotros dos guardemos las modificaciones tenemos que terminar la carrera esta carrera tenemos que terminarla para poderle hacer una modificación yo aquí voy a intentar lo que una persona en el vídeo anterior me lo comentó me dijo que me una anahuatl para no terminar la carrera me dijo hay que unirse a la wad el amigo que te está ayudando tiene que unirse a la wad lo que va a hacer es unirse a la wad a ver a la wad 2 p 4 para la persona de pecuat de pc 4 anahuatl 1 ps 5 para la persona de play 5 y anahuatl xs para xbox a ver aquí lo tenemos a ver aquí lo tenemos hay que buscar a la wad este es el paso que tiene que hacer el amigo pero yo recomiendo terminar la carrera aquí yo estoy probando lo que una persona me comentó que tiene que en vez de que termine la carrera unirse a la wad pero yo recomiendo terminar la carrera y después hacerle una modificación los dos y así tener el vehículo yo aquí estoy probando recomiendo terminar la carrera uno de los dos termine la carrera y después ya le modifica en el taller de vehículos el auto y así sea ya haciéndole haciéndole una modificación ya el vehículo es de ustedes pero yo voy aquí a probar uniendo maná wad el amigo ojo el amigo que te está ayudando pero yo recomiendo ojo yo recomiendo terminar la carrera pero yo voy a intentar uniéndome anahuatl ya que un suscriptor me lo había dicho y vamos a probar es ya poco tentado a la suerte pero yo recomiendo como le dije más seguro es terminar la carrera ahí nos va a salir una notificación vamos a cambiar xxx sin parar y así ya terminaría la carrera ok miren entonces funcionan los dos caemos ya terminó la carrera los dos tenemos los vehículos modiados ya terminó la carrera y ahora los dos vamos a hacerle una modificación los dos hay que hacerle una modificación los dos estamos en la sesión pero ya terminó la carrera miren acá tenemos los coches y tenemos que hacerle una modificación los dos para que ya el vehículo sea de nosotros a ver aquí vamos a irnos al taller de esta parte y hacerle una modificación yo voy a hacer un corte y venir aquí ya llegamos al taller y vamos a ingresar lo le ingresamos al taller y le vamos a hacer cualquier modificación esto es para que ya el vehículo sea de nuestra propiedad a ver vamos a ver algo que le falta las defensas la defensa es el motor el escape también le falta un poquito y le vamos a poner ya totalmente completo para que ya sea de nosotros este vehículo a ver la placa placa personalizada ya tengo una placa personalizada le pongo la placa y ya está mi gente ya que este color es el wizard el vehículo queda completamente modiado lo devolvemos y ahora lo vamos a solicitar de nuevo para que ustedes vean que el vehículo es de nuestra propiedad y está 100% modiado 100% modiado a full ya comprobado el bugueo del día de hoy jueves después de la actualización después del parcheo del día de hoy coche modiado a full miren ya saben un lecaso y una suscripción nos ayuda así trayendo más contenido como este nuevo mi gente no vemos saben jugó funcionando suscríbanse y activa en la campanita para que lo notifique todos los vídeos del canal lo vemos